¿Cómo se ha consolidado la universidad? La Universidad de Guadalajara hoy por hoy tiene los mejores indicadores en el país, por citar solamente algunos de ellos, es la Universidad Pública Estatal que ocupa el primer lugar en cuanto a miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en cuanto a profesores con perfil PROMEP, en cuanto a cuerpos académicos consolidados. De igual manera, nuestra universidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de programas de licenciatura acreditados por los organismos que evalúan calidad. Y en cuanto a los posgrados, de igual manera, hoy por hoy tenemos el primer lugar en programas tanto de maestría, doctorado y especialidades en el padrón nacional de posgrados de calidad. También la universidad, hay que recordar, tiene cuatro programas de posgrado en estándares internacionales de alta calidad. Uno de ellos pertenece a este centro universitario que es el programa de la especialidad de reumatología, por citar solamente un ejemplo. Y es así como a nivel nacional la universidad está posicionada en el cuarto sitio, solamente después de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, me parece que todos estos aspectos son muy dignos de destacarse como logros significativos de la universidad en los últimos años bajo el liderazgo de nuestro rector general. 35 mil espacios más para cursar diferentes programas educativos es algo que vale la pena también señalar en los últimos cuatro años bajo el rectorado del doctor Marco Antonio Cortés. Si tenemos en consideración todos los indicadores de calidad que la Universidad de Guadalajara tiene, los que aporta precisamente como parte del sistema educativo a nivel superior y a nivel medio superior para todo el país, debiera la Universidad de Guadalajara tener un mejor trato presupuestal.